Poco más de 3.000 computadoras han sido instaladas en Ciudad Administrativa para la realización de la evaluación de desempeño docente que se llevará a cabo este sábado. En un recorrido por el interior del inmueble, este medio pudo constatar que los docentes serán divididos en ocho módulos, habilitados con computadoras portátiles, internet, sillas y tablones que fungirán como mesas. En el área del examen, los docentes deberán guardar silencio, no podrán portar celulares y tampoco se les permitirá fumar. Minutos antes de las 10 de la mañana de hoy, los obreros contratados por las autoridades habían instalado nueve carpas. En la primera, había un total de 368 computadoras para los profesores que realizarán la prueba. En la segunda, había 690 equipos. En la tercera, 460. En la cuarta, 276. En la quinta, 276. Y en la sexta, 1.014, para un total de 3.084 computadoras. Los módulos 7 y 8, instalados en explanada de Ciudad Administrativa, permanecían vacíos. Además, las autoridades habilitaron una zona como área de registro, otra como guardarropa y una más como centro de operaciones. A la prueba, fueron convocados 6.000 maestros con entre 5 y 23 años de servicio y, según el YEPO, se habían registrado más de 5.000 profesores. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, cada docente dispondría de un equipo para la evaluación. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.